¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya. Sí, Raiders creo que son. Contact. ¡Está llenito! Piso madera, o sea que está acá nomás. ¡Bien! 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 Hay players yéndose Hay gente yéndose en ascensores No, lo que más me asusta de este mapa Asusta, entre comillas Es que no me lo conozco, ¿entendés? Es lo que más me hace jugar Es lo que más me hace jugar Los safe Che, ¿dónde tiré el cargador, boludo? Le tengo más confianza a la 5-7 Que a esta arma, boludo Para tapear Vamos a llamar Seguramente se viene Oh Nice Perfect Bueno, voy a ir al otro edificio Que es donde está el despelote Acá sí Muy probable que nos mueramos Porque Hay un player Y están los riders Arriba Y me 9-5, boludo Rico, mae Estos se mataron al jefe, creo Prefiero extraer y reiniciar Volver a buscar al jefe A ver Habría que activar la puerta hermética Pero eso es muerte Te digo Uy, ahí, Olnik Ok Gracias, amigo Era un pibe eso, boludo Acabo de matar otro player Dale, no te drangues ahora, watching No te drangues ahora, conmigo Ah ¡Suscríbete! Tiene otro pibio ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, el player aquel seguramente me va a seguir. No, no, no. 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 Bueno, para Splinter Cell, Sam Fisher Jr. Que grosero, ¿no? Martu, ¿cómo estás? Te digo, ese pibe me habría hecho pedazos, creo, ¿eh? Porque venía muy atento. No, 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 no. Bueno, tiraron un toquecito. Partida bastante tranquila. Una pena que no tengamos al reyal ahí, boludo. Pero bueno, por ejemplo, por ejemplo, en dormitorios... Uy, qué lenta que es esta bala, boludo. Tendría que haberla disparado con el rifle. Tendría que haberla disparado con el rifle. Tendría que haberla disparado con el rifle. ¿Qué es lo que hay que haberla disparado con el rifle? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Está abierta esta atracción? Sí, tal vez perdía, creo, ¿no? Sí. Fuimos. Fuimos. Fuimos.